Antes de comenzar me gustaría invitarte a que vieras el tercer capítulo de Algo de Contexto, este podcast semanal que hacemos en vivo todos los domingos a partir de las 8 de la noche, donde contamos los chismecitos más relevantes de la semana, sobre todo enfocados a Monterrey y sus alrededores, y sin más que decir vamos con el chismecito. Bueno pues hay chismecito, hay contexto, en esta ocasión vamos a hablar del programa que se transmitió el pasado domingo, que se estrenó mejor dicho el pasado domingo en el canal del Cojo Feliz, el cual fue Cojo de Noche, donde entre varios temas también se tocó el tema de que Franco está un poco enfermito, ya lo hemos platicado aquí en el canal, y el Cojo Feliz decidió hacer un chiste de que también debería existir la enfermedad de Francovid, lanzó varios chistes, entre ellos indirectas, así es más indirectas de la Diablo Squad, muy similares a las que ha dicho Cristian Mesa, a las que se dijeron en las cartas de Valero y demás, en esta ocasión el Cojo decidió decir que tenías Francovid si tus amigos no te entregaban cuentas claras, también dice que puedes tener Francovid si en los últimos días has dicho ya dejen de robarme, y como saben ya se ha manejado esta versión a manera de broma por así llamarlo por parte de la Diablo Squad en contra de esta persona que ya todos sabemos, y si no quedaron claras las indirectas lo podemos ver un poquito después cuando se avienta una frase usando integrantes de la mesa reñoña, como que Franco tiene que llevar el mole a la mesa, y en lo que él checa diferentes cosas, por si llueve le va a llevar un Poncho, bueno no, mejor una sombrilla, como que infiriendo, no ya Poncho ya no es del agrado de Franco, yo creo que todo esto ya se sabe, pero aún así ya tenía rato que no había indirectas para Poncho por parte de la Diablo Squad, hasta que llegó el Cojo en este capítulo de Cojo de Noche. Ya me dejarás tu opinión aquí en los comentarios, sin más que decir, yo me despido en los 10000 de Instagram, agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 7000 suscriptores, y ojalá pronto lleguemos a los 10000, y nada más.